Se acaba de lanzar globalmente el nuevo Moto G, llevan por la décima generación y en este caso presentan un cambio radical de nombre ya que va a pasar a llamarse Motorola Moto G100. Este nuevo Moto G100 equivale a lo que se lanzó en China en enero al Motorola Edge S que incluso cuando se lanzó en el mercado asiático logró vender más de 10.000 unidades en sus primeros dos minutos y acá tuve la posibilidad de probarlo anticipadamente y la verdad que pinta muy pero muy bien en este teléfono. Si bien fue breve el tiempo en el que pude probar este Motorola Moto G100 y no pude grabar muchas tomas como me hubiera gustado suscríbanse y atentos al canal que muy pronto se va a venir el análisis en detalle de este teléfono. El panel principal es LCD de 6,7 pulgadas con formato 21 novenos. La resolución es 1080 x 2520 lo que se traduce en resolución Full HD+. La densidad de pixeles es 409 píxeles por pulgada y además tiene una tasa de refresco de 90 Hz acompañados por HDR 10 y 560 nits lo que equivale a una pantalla bien luminosa con un brillo bastante alto y también con colores bien realistas y contrastes bien marcados. Atentos al siguiente apartado que es el rendimiento porque es uno de los puntos más fuertes de este teléfono. El procesador es el Snapdragon 870 de Qualcomm que corre a 3,2 GHz. Un procesador de gama alta que lo llevan muchos teléfonos de un rango de precio muy superior. En cuanto a estadísticas este Snapdragon 870 a comparación del 865 es un 12% más potente en CPU y un 10% más potente en cuanto a la GPU. En cuanto a la memoria RAM tenemos 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno. La versión que llega a la Argentina es la versión de 8 GB de RAM. Esto está buenísimo porque en el mercado global internacionalmente también se va a vender una configuración de 6 GB de RAM y 128 GB y la que traen acá de base es 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Obviamente expandibles a través de una tarjeta microSD hasta 1 TB. Si hablamos sobre conectividad el Moto G100 también trae lo último del mercado. Es compatible con redes 5G y también incorpora Wi-Fi tipo 6. Este Wi-Fi 6 es un 30% superior en cuanto a ancho de banda al Wi-Fi 5 que es el que usamos todos naturalmente pero hay que tener un router compatible que hoy en día son muy pocos y muy costosos. Pero por lo menos con este teléfono ya lo tenemos preparado para cuando salga y sea más accesible. En cuanto a las cámaras tenemos un lindo pack. Tenemos el sensor principal de 64 MP. Luego tenemos un ultra gran angular de 121 grados de 16 MP que a la vez también funciona como sensor macro de 2 MP. Y además tenemos un sensor TOF 3D para mejorar el modo retrato. También poder capturar objetos en realidad virtual, identificar mejor el entorno. Y esto se traduce desenfoques más naturales en las fotografías. Y si usamos aplicaciones de realidad aumentada va a reconocer mejor nuestro entorno ya que reconoce 3D lo que nos rodea. Otra incorporación del teléfono es que tenemos doble cámara frontal, doble cámara selfie. Una principal de 16 MP y una secundaria ultra gran angular de 8 MP. En cuanto a la grabación de video es capaz de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo o si no en 6K a 24 fotogramas por segundo. Algo muy curioso es que alrededor del lente gran angular que también es el lente macro tenemos un aro de luz LED. Esto es muy útil cuando queremos hacer una foto de una fotocopia o de una foto antigua. Que generalmente apuntamos con el celu y nos sale la sombra de nuestra propia mano. Y tenemos que estar ahí girándolo hasta enganchar el mejor ángulo. Pero ahora teniendo este aro de luz alrededor del lente no va a pasar más. Y otro aspecto totalmente nuevo en la serie de teléfonos de Motorola es que tenemos una función que se llama audio zoom. Es un micrófono extra que está debajo de las cámaras y lo que hace es que cuando nosotros filmamos un video. Por ejemplo estamos en un recital o en un boliche y grabamos y se escucha todo el murmullo de nuestro alrededor. Nosotros hacemos zoom sobre determinado objeto y el audio va a acompañar a ese objeto y va a amplificar lo que tenemos de frente o lo que estemos enfocando con la pantalla. Y va a mutear o silenciar los micrófonos de los costados. Entonces suprime el ruido ambiente y se va a escuchar con nitidez por lo menos en la teoría el objeto que nosotros queremos grabar y que se escuche. Después tenemos una batería de 5000 mAh. Trae un cargador en la caja incluido de 20W. Podría ser un poco más obviamente, podría ser de 30W para arriba. Pero por lo menos lo incluye en la caja. Con estos 5000 mAh prometen llegar a los dos días de uso. También tenemos en su software Android puro, Android 11 con pequeñas modificaciones de Motorola. Y con esto, que es lo que me lleva a decir, que incluyen una nueva solución, como lo mencionaron ellos en el lanzamiento oficial, que es una nueva plataforma ReadyFor. Esta plataforma tiene cuatro modos. ¿En qué se traduce lo principal? Para poder acceder a ella necesitamos un monitor o una tele con conexión HDMI. Por eso, si compras este Motorola Moto G100, te va a venir incluido en la caja un cable que en una punta es micro USB tipo C para conectarla al teléfono. Y de la otra punta va a ser un HDMI tradicional para que puedas conectar el celu al monitor. Una vez que esto lo hacemos, podemos conectarlo, por ejemplo, a la computadora y usar el modo de escritorio. Esto le compite a Samsung DeX, tiene como un propio software que se habilita en la pantalla y navegamos como si fuera una PC. A mí me hizo acordar mucho a Chromebook. La verdad que está bien optimizado, también pude probarlo y tiene muy poco lag y se aprovechan bastante las aplicaciones como YouTube, Google Chrome o también si queremos editar textos con Word. Pero sobre todo los juegos. Aunque dentro de ReadyFor tenemos un apartado para juegos que es exclusivo para gaming. Y esto va a potenciar el rendimiento del equipo sacando todo el provecho del Snapdragon 870 para que podamos jugar en un monitor hasta 4K. Podemos exportar del teléfono hasta 4K en un juego. También podemos conectar un joystick, un teclado al teléfono por Bluetooth y podemos así tener una experiencia bien completa de juegos. Por otro lado, también tenemos la opción entretenimiento que lo conectamos al celu y va a funcionar como un Chromecast. Podemos transmitir contenido, nos detecta YouTube, Netflix y se van a adaptar para el monitor y a la vez podemos usar el teléfono ya que no duplica la pantalla y lo exporta directamente. Ahora lo más importante de todo, lo que es fundamental para este teléfono que es el precio. Sí, porque si tiene un precio alto ya no sé si va a convenir tanto este teléfono y si tiene un precio bajo va a ser una gran opción. Sobre todo comparándolo con los nuevos Pocophone que salieron hace días. La versión que llega a Argentina que es de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno va a estar a la venta por un valor de $79.999. Es decir, $80.000 es lo que se lo va a vender acá. En comparación, el Motorola Edge se está vendiendo a $75.000. O sea, el nuevo Moto G valdría $5.000 más que el Motorola Edge que era lo tope de gama del año pasado. Abandona los Moto G de los años anteriores que traían características muy de gama media, muy equitativas y no eran rompedoras. Sino que ahora este Moto G trae lo más potente del mercado y a un precio competitivo. Así que es una opción a considerar. Sobre todo en mercados de Latinoamérica donde no es tan fácil acceder a teléfonos Xiaomi de Pocophone o por Realme. Y marcas que tienen teléfonos muy buenos por calidad-precio. Si hacemos la conversión de precios de lo que se está vendiendo hoy en China al mercado europeo. Esto quiere decir que la versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento va a estar rondando los $310. Mientras que la versión de 8 GB de RAM y 128 rondará los $370. Si el video te gustó no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y también suscribirte acá debajo para estar al tanto de las últimas noticias del mundo de la tecnología y de Android. Gracias por ver, nos vemos la próxima, chau chau.